Y los que se venden son los mismos de siempre. Como esto siga así, voy a tener que buscar trabajo, pues no sé, como taquillera de metro, por ejemplo. Hoy nuestra lista nacional de ventas presenta tan solo una entrada, de la que hablaremos más adelante. Pero para comenzar con buen pie, vamos a quedarnos con el último vídeo de un grupo que esta semana ocupa el puesto número 30, Nirvana. Este es su nuevo sencillo, Litium. ¡Suscríbete al canal!